Cómo debe ser la Jota, la Jota debe de ser, cómo debe ser la Jota. Pura, neta, franca y doble, arrogante y generosa, arrogante y generosa. La Jota debe de ser. ¡Qué aborrecidad te ves! Segadora, segadora, qué aborrecidad te ves. Todo el día en el rastro. Ni a un agua puedes beber, ni a un agua puedes beber. Segadora, segadora. La Jota estás viviendo yo creo que un momento muy popular, que hay muchísima afición. Y claro, cuando hay un caldo de cultivo, pues ya veis, hay muchas voces, muy buenas voces, y hay mucha gente enseñando y muy bien, y bueno, pues los resultados están ahí. Es el estilo la fiela, el estilo más valiente. Es el estilo la fiela, que sale del corazón. El estilo la fiela, que sale del corazón. ¿Qué flores tiene un almendro? Aunque tengas más amores, ¿qué flores tiene un almendro? No te ha de querer ninguna, ¿cómo yo te estoy queriendo? No, como yo te estoy queriendo, aunque tengas más amores. El comenzar hace mucho tiempo, que bueno, muchos de nosotros estamos hace mucho tiempo en el mundo este de la J y del folclore y teníamos ganas de hacerlo, no nos atrevíamos, hablamos con el ayuntamiento, la verdad es que, bueno, encontramos muy buena acogida la idea y nos lanzamos a la piscina. El contactar con la gente, la verdad es que ha sido muy fácil, la gente en el mundo este, cada día veo yo que colabora más, hay mejor ambiente, bueno, ya lo veis, los chavales entre sí se animan. Contesto, la perdí ganar, cuando la perdí tanto, contesto, la perdí ganar. Adiós padre y adiós madre, adiós madre, me voy que ya estoy criada. Me voy que ya estoy criada Cuando la perdí el canto Arbolico de sobrarme Con cuatro cabezas morales Arbolico de sobrarme Firmadera, miro y barra Que es curvo Aragón tan grande Que es curvo Aragón tan grande Con cuatro cabezas morales Ya estamos pensando el año que viene a ver la manera de hacerlo para que quepa más gente y poder hacerlo, pero ya te digo, ha sido la propia gente la que nos ha llamado. Hay mucha de esta gente que a lo mejor el que no está muy acostumbrado al mundo de la Jota no conoce, pero que hay que decir que tiene chavales ya, pues aquí ha cantado alguna persona que tiene el certamen de Teruel, que ha sido finalista en el certamen oficial de Jota. Hay varios finalistas, yo creo que alguno también, que llevan varios premios en su haber, pero ya los veis, son los chavales más humildes del mundo, ellos no van aquí, no, no, no. Son una lección de saber estar, de humildad y de cantar, porque hay algunos que realmente da gusto oírlos. La hizo más mejor cantarla Cuando Dios creó la Jota La hizo más mejor cantarla Con cabellos de la Virgen Las cuerdas de su guitarra Las cuerdas de su guitarra Cuando Dios creó la Jota Cuando Dios creó la Jota Nos fugazas albipreneo El dedo a de sol en la cara el color de tus miradas, nos vas a definir in de hoy. Ha venido gente de Cantavieja, de Escatrón, yo creo que hay algunos de algún pueblo de Huesca, me parece que había alguien incluso de fuera de Aragón, o sea que sí, 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 de la comarca cercana se han venido algunos, hay alguna chica que se ha presentado de aquí mismo de la Puebla, pero vamos, del Burgo, de Zaragoza, de Cantavieja, de Teruel, creo que también hay algunos, o sea, bien, de casi todos sitios, sí. Que ha salido de volea, este es el estilo antiguo, que ha salido de volea, Te alojaste a Gavieja, Camino de la Arboleda, Camino de la Arboleda, Este es el estilo antiguo, Morena la del Pilar, Morena es la Virgen de Arbol, Morena la del Pilar, Morena la del Pilar, Para Morena graciosa, La Virgen de Arboleda, La Virgen de Arboleda, La Rondalla, hay una persona del Grupo Singlar, que nos ayuda mucho aquí a amigos del folclore, y los púas son del Grupo Ciudad de los Amantes. Que no te voy a creer, No digas que no me quieres, Que no te voy a creer, Que tus ojos van diciendo, Lo grande que es tu querer, No digas que no me quieres, No digas que no me quieres, Me dijeron a una maña, Que no sabían querer, Y dijo que en árabo, Eso sí aprendí al nacer, eso sí aprendí al nacer, le dijeron a una mañana. Gracias por ver el video.